Jesús Muñoz y Pepe Carmona se han convertido en piezas fundamentales en este guijuelo. Uno porque venía con esa vitola, el otro porque se lo ha ganado ya con el paso de los años. Y están ante un partido que nos deja de ser siempre un poquito más especial, que es un derbi como J. Salamanca, que ya vivieron también el año pasado. Empezamos por Jesús. No sé si este partido también tiene un poco algo más especial, por lo que significa o no. Al final sabemos que los derbis se viven de forma especial, pero son tres puntos y para nosotros son súper importantes. Sabemos que en casa tenemos que hacernos fuertes y vamos a intentar ganar. Esperamos un partido súper competido, igual que fue el año pasado. Al final el año pasado se decidió por detalle y sabemos que este partido va a ser súper competido. Tenemos que ser fuertes en las dos áreas y el que menos errores tenga va a ser que se lleve el partido. Hombre, al final son muy buenos futbolistas. Eran futbolistas importantes aquí en el equipo y claro que se les echa de menos. A los grandes futbolistas siempre se les echa de menos los equipos. Bueno, al final nos está costando porque son muchos futbolistas nuevos que han llegado y siempre queremos ganar, por supuesto. Y el equipo claro que hubiera querido un mejor inicio del que llevamos, pero bueno, es el que hay, es el que tenemos ahora mismo y por eso este fin de semana para nosotros es clave. Yo no me pongo objetivo. Yo creo que el equipo no se pone objetivo. En pretemporada el objetivo era el mismo que el año pasado. Primero conseguir la salvación cuanto antes y después no ponernos límites. Bueno, al final cada año es diferente y sabemos que los números del año pasado son muy complicados de desigualar y de superar. Y bueno, olvidar cuanto antes el año pasado, los números, los jugadores, porque eso no te va a hacer ganar partido. Centrarnos en lo que tenemos y a partir de ahí intentar ganar. Todos los futbolistas que vengan a ayudar, pues bienvenido sea. Sí que nos está costando hacer gol, nos está costando igual que a muchos equipos y bueno, estamos trabajando en ello. El Mixta hace mucho hincapié en ese tema y bueno, yo creo que el equipo esta semana nos enfrentamos a la Cultu, que tiene muy buen equipo, pero ya se vieron cosas y esperemos que esta semana pues siga este avance en la zona de arriba. Sí, siempre es importante mantener una base de un año a otro porque es muy complicado empezar una temporada nueva con 20 futbolistas. Así que yo creo que es bueno, es bueno mantener una base y si son futbolistas que han venido jugando la mayoría de la temporada, pues mucho mejor. No, no me costó mucho decidirlo. Yo creo que el club de primera hora siempre ha puesto por mí y el míster y estoy súper agradecido, sobre todo al míster, que yo sé que Ángel ha hecho todo posible porque yo me quedara otra vez aquí y súper contento, súper feliz. Pues el míster tiene mucha importancia. La verdad que el míster, sobre todo, yo hablo por mi caso y ha tenido muchísima importancia. Yo sé que, bueno, tanto Jorge como él y el club siempre han querido que yo me quedase aquí, pero bueno, yo le doy desde aquí la gracia al míster, que ya lo sabe, porque gran parte de que me quede ha sido. Claro, siempre es bonito la Copa del Rey y bueno, ojalá nos toque vivir lo que vivieron aquí hace unos años atrás. Bueno, pues dentro del campo ya saben lo que es, jugador rápido, desequilibrante, que siempre da todo lo que tiene, ayuda a su compañero y arriba siempre para nosotros decisivo. Y esperemos que termine de coger esa forma porque para nosotros es un jugador clave, es fundamental. Sí, al final sentirte importante en un equipo es bonito y al final es un compromiso, una responsabilidad que tienes con el grupo, con el club y bueno, siempre es bonito que te den esa responsabilidad. Pues no lo sé, me voy a centrar en esta temporada que queda muchos bailos por delante y esperemos conseguir objetivos bonitos. Estamos con el otro protagonista, llamado a ser importante también en un partido como este, en el derby contra el Salamanca. Alcilla Boteponte, José Pope, ¿qué partido se espera y se domina? Bueno, como cualquier derby, un partido especial, ya somos los dos equipos de la misma provincia y bueno, hay el hándicap de los enfrentamientos del año pasado y demás. Pero bueno, no deja de ser un partido que al final se juega en tres puntos, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que quizás es un poco más especial por eso, ¿no? Por enfrentamientos anteriores, porque ellos también se vieron derrotados el año pasado, pero bueno, esta temporada es nueva y ellos tendrán ganas de revancho, nosotros tendremos ganas de seguir siendo nosotros los victoriosos, así que veremos qué pasa el domingo y ya después se podrá decir algo. Bueno, al final esto del fútbol, pues eso, ¿no? Va firmando contratos de una temporada y al final pues siempre está la duda ahí al final de temporada, pero bueno, yo siempre digo que me encuentro a gusto aquí, he adaptado mi vida muy bien aquí y estoy feliz. Entonces, cada verano que llegaba, si el fútbol estaba dispuesto a que yo siguiera con ellos, yo encantado, así que con eso ya llevamos cinco años. Sí, yo creo que es un poco la idea de todos los jugadores, ¿no? Cada año intentar mejorar. Yo creo que también, por mi parte, al haber llegado tan joven, pues también esa madurez me ha dado quizás mejor rendimiento. Y bueno, ojalá que siga en esa línea ascendente y que cada año pueda seguir progresando y mejorando. Bueno, yo creo que, sobre todo, él lo que habla y lo que, aparte de ser un estudioso y analiza todo muchísimo y curra muchísimo, yo creo que hay personas que tienen esa capacidad que es la que tiene él de transmitir, ¿no? Porque tú puedes tener muchas ideas y puedes estudiar muchísimo los demás equipos, la categoría y demás, pero él desde el año pasado, desde el primer momento, nos transmitió, nos llegó a todo un poco esa información y esos objetivos que teníamos claro. Y bueno, el hecho de que él continuase, pues en gran parte también ha servido para que la mayoría de jugadores, pues decidan también seguir con él. Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque, como dices, son jugadores excepcionales, yo creo que seguramente de superior categoría. Y el año pasado nos daban muchísimo, pero bueno, hay que intentar sobreponerse. Hay buenos jugadores también esta temporada y hay muchos jugadores que pueden suplirle. Así que nada, intentar que no se note mucho su ausencia y olvidarnos de ello lo antes posible. Bueno, yo creo que sí, un poco todo y un poco el míster nos lo ha hecho saber, no con palabras, sino un poco mentalmente, que hay jugadores del año pasado que tenemos que dar un paso hacia adelante y jugadores que vienen también de clubes importantes y que han hecho cosas importantes en el fútbol, pues tienen que dar ese paso adelante, tienen que tomar esa jerarquía y bueno, en ello estamos, ¿no? Yo sí, te digo, lo malo de esta profesión es que esto va año a año, cada día cambia y de un día para otro te puedo decir una cosa y después otra, pero como te digo, yo estoy a gusto aquí, estoy encantado de cómo me tratan, del ambiente que se vive año tras año en el club y en el vestuario, así que por qué no, yo estaría encantado de estar aquí muchos años, vamos, ya llevo cinco y podría estar muchísimo. Bueno, yo creo que es algo muy complicado y sobre todo hay equipos últimamente cada vez más con unos presupuestos muy altos, con una masa social muy grande que nosotros no tenemos, pero yo creo que están en el camino, que se está trabajando muy bien desde el club y que cada año hay una cierta mejora y yo creo que poco a poco este club cada vez está mejor. Bueno, pues fuera yo creo que todavía mejor que dentro porque es una excelente persona, pero es verdad que como jugador pues para nosotros es un baluarte de la defensa, una referencia porque bueno, domina todos los registros y nos da muchísimo y además pues eso, para jugadores así, más jóvenes como yo, es una referencia porque lleva años, años y años dejándoselo todo en el campo y al final yo creo que nos tenemos que fijar también en jugadores así. Gracias. Gracias.